¿Qué es el lago de Maracaibo? Hacer un plan de entrega casa a casa de 3, 4 bombillitos que eso también ayuda y tenemos previsto implementar si nos da resultado este esquí residencial solar, estamos buscando soluciones y estamos también viendo distribuir un millón de bombillos LED en el Zulia que nos permita bajar unos 100 megavatios de consumo, eso también va a ayudar. Todos a trabajar juntos, estamos a un propósito sostenido y firme, como dije yo, de frente con la batalla ambiental del lago.